Hay polémica e indignación en el Valle del Cauca a raíz de la caza por cárcel, el beneficio que le fue otorgado a las mujeres que la semana pasada fue capturada porque aparentemente estaba a punto de cobrar 500 millones de pesos, no es un producto de estafa en contra de la alcaldía de Buenaventura. Las personas vinculadas con la justicia han manifestado que este fallo es cuestionable por ahora, dado que quiere decir que la persona puede cometer su hurto, en caso de que logre cometer ese objetivo, se queda con la plata. Si es sorprendido por las autoridades, como fue en este caso, recibe beneficio de la caza por cárcel. Para los delincuentes puede ser una mala lectura. Polémica ha causado en el Valle del Cauca la medida de beneficio de caza por cárcel a la mujer capturada en Palmira cuando se alistaba a cobrar 500 millones de pesos con un documento que registraba algunas firmas falsas en una clara estafa contra la alcaldía de Buenaventura. Expertos juristas consideran que el mensaje que queda en el aire es que los delitos contra la función pública gozan cada día de más impunidad. Mientras tanto, la dirección jurídica de la alcaldía señala que es importante avanzar en la tarea de investigación. Todo ello va en la investigación en la cual se hará parte del municipio. Afortunadamente no hubo apropiación dineraria alguna y el municipio tampoco tuvo perjuicio en esa parte. Las autoridades aseguran que la mujer no actuó sola y que detrás de ella hay otras personas involucradas pues ya son varios episodios registrados en el Valle del Cauca. En el documento correspondiente al caso de Buenaventura falsificaron la firma del tesorero del distrito. Durante la última semana y especialmente durante el pasado fin de semana se han registrado desórdenes públicos en la Comuna 3 de Buenaventura. El comandante de la Policía considera que eso es parte del proceso relacionado con la operatividad de las bandas criminales que están buscando obtener nuevamente el poder en los territorios ya conocidos. De todas formas, la autoridad ha manifestado que está lista para contrarrestar la situación mencionada. El comandante de la Policía explicó las razones por las cuales se está alterando el orden público en la Comuna 3 y 4 de la ciudad en las últimas semanas. Aseguró que en la mayoría de los casos los delincuentes estarían siendo protegidos por la misma comunidad, situación que dificulta el accionar de las autoridades. Lo que estamos viendo en la Comuna 3 y 4 es que los bandidos están ahí, permanecen ahí y son protegidos por la misma comunidad. Y vamos a mirar y miramos que es que legendaria, históricamente, hemos visto que primos, sobrinos, ahí tienen primos, sobrinos, y han tenido, se capturan y queda el otro y son familiares de ahí. O sea, les queda una facilidad para delinquir y salir a delinquir ahí. Porque ahí, no todos, pero hay unos y la gran mayoría son familiares, desde hermanos, primos, padres y todo, y los cogen y están el otro. O sea, ha sido como la situación que se ha presentado y estamos viendo eso, eso que, digamos, se está incrementando, pero entre ellos mismos no estamos viendo gente nueva. Hay informaciones de gente nueva, pero no hemos capturado, no hemos tenido como una declaración verdadera para poder determinar. Lo que sí hemos visto es que son la gran mayoría de ahí mismo. Por eso es que la comunidad entra a protegerlos, se esconden con facilidad. Dijo que la policía trabaja en aumentar las medidas de seguridad y modificar algunas estrategias para poder mejorar los resultados operativos en estos sectores. Hemos formado dos grupos envolventes. Por un lado, la reacción, y por otro lado, un grupo que se conformó de la Unipol para hacer patrullajes, para que no nos cojan la rutina, porque la otra cosa es que nos pueden tener también la rutina de los policías, de los puestos y las horas que están ahí y salen a las afueras donde no tiene el accionar de la Fuerza Pública y cometen esos delitos. Por eso también le estamos jugando dinámicamente a estos bandidos. Como nos cogen la rutina, también le cambiamos la dinámica del servicio. Pero los tenemos cogidos porque, mire, capturamos, cometen un delito y los capturamos en forma inmediata. Les quitamos las armas. Buenaventura cuenta con la presencia de más de 1.200 policías y aunque todavía están en la ciudad algunas de las unidades y los grupos de reacción que llegaron con la intervención militar, la alteración del orden público continúa en sectores donde aún hay influencia de las bandas criminales. Atención, apostadores. A Gane Buenaventura y de Agua llega El Porteñito para hacerte ganar hasta 35 mil millones de pesos. El Porteñito es el nuevo incentivo de Gane Buenaventura y de Agua que entregará mucho más dinero, sin descuentos, a las apuestas de 3 y 4 cifras con valores exactos de 2 mil, 3 mil y 4 mil pesos. Además, el Porteñito de 4 cifras pagará hasta 75 mil pesos por las aproximaciones. El Porteñito juega con Chontico Día, Chontico Festivo y o las loterías oficiales de la noche. Prueba tu suerte con el Porteñito. Este nuevo incentivo con sabor al Pacífico. Gane Buenaventura y de Agua te facilita la vida. Una marca de la empresa de inversiones del Pacífico, ESEA. Ahora, Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. Hace varios días la comunidad residente en la ciudad de San Antonio se viene quejando debido al mal sistema de acueductos y alcantarillados que se les había anunciado por parte de la alcaldía. Buscamos al gerente de la doble edad, James Casquiete, quien explicó que esta es responsabilidad de la firma vinculada con las casas de su construcción, exactamente con Fandi como caja de compensación. Ante las múltiples denuncias presentadas por los moradores del macroproyecto San Antonio por la falta de servicio de acueducto y alcantarillado, el gerente de la SAP aseguró que la construcción de esa obra es competencia de la caja de compensación familiar Buenaventura con Fandi, entidad que hasta el momento no ha presentado una razón contundente respecto al por qué el atraso en esas obras. Entonces con Fandi en el tema de acueductos está ejecutando una línea expresa que va desde la entrada del barrio de triunfo hasta la entrada de las viviendas que es aproximadamente de 12 pulgadas. También un tanque de almacenamiento de mil metros cúbicos y la red de distribución. Sobre este tema nosotros como entidad que somos las que recibimos esa infraestructura, nosotros todavía no la hemos recibido ahorita de frente a la infraestructura, el responsable es con Fandi. Aseguró el funcionario que su trabajo durante el proceso de construcción es estrictamente deveduría y que al ser entregada la obra pasará a manos de la operadora hidropacífico, que será el encargado del funcionamiento y mantenimiento de esas redes. Por lo pronto, para la celeridad al asunto, ya se programó una visita en la zona y una reunión con los directivos de CONFANDI para conocer una respuesta con relación a esa falencia. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. El informativo que todo el mundo ve. El informativo que todo el mundo ve.